El dirigente de Morena en Puebla, Edgar Garmendia, dio a conocer que el diputado Saúl Huerta presentó formalmente ante el INE su renuncia como candidato a diputado federal por ese partido. Señaló que la renuncia se ratificó el pasado sábado, por lo que ahora el Comité Ejecutivo Nacional está llevando a cabo el análisis para designar a un nuevo candidato. El día de ayer formalmente se presentó la renuncia del candidato y está en manos del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones definir a la candidata o el candidato que va a representar el Distrito Electoral. Esa es la parte que le corresponde hoy en el Comité Ejecutivo Estatal y sumarnos a los trabajos para garantizar y ganar el Distrito Federal. Es decir, estamos hablando de una campaña federal que había comenzado a principios del mes de abril. Ahorita estamos comenzando mayo y estamos prácticamente a cuatro semanas de que concluya justamente la campaña electoral de este año. Y bueno, pues Morena tendrá que decidir en el curso de los siguientes días a quién postula como candidato en lugar de Saúl Huerta. En tanto, el viernes los diputados de Morena formalizaron la separación de Saúl Huerta por las acusaciones que hay en la Fiscalía de la Ciudad de México por abusar de un menor de 15 años de edad. El presidente de la sección instructora, el diputado Pablo Gómez, informó que el diputado Saúl Huerta ya fue notificado del proceso de desafuero que hay en su contra. Según la abogada del joven de 15 años, que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de Huerta, se ha revisado la carpeta de investigación del menor y aseguró que las pruebas toxicológicas del joven arrojaron que sí fue drogado y que sí fue violado por el diputado. De acuerdo con la abogada, el joven habría sido drogado con una substancia similar a la que aplican las llamadas goteras. Estas mujeres que de esa forma intoxican a sus víctimas y que vaya en alguna ocasión han terminado con la vida de dos o tres de sus víctimas. Saúl Huerta decía la semana pasada que se chequen los exámenes toxicológicos y periciales porque no hay nada. La abogada dice que sí, está claramente asentado, que el joven fue víctima de una ingesta, de una substancia que es la que le habría generado una especie de letargo y que habría incluso generado que el chico en algún momento ni siquiera pudiese responder o pudiese defenderse. Por cierto, para evitar que el diputado Saúl Huerta salga del país, el Instituto Nacional de Migración informó que ha lanzado una alerta migratoria en contra de él. Esta alerta se emitió a petición de la Fiscalía de la Ciudad de México. La intención es registrar la salida del diputado en cualquier punto aéreo, terrestre o marítimo de la República Mexicana.